Bueno, muy bien, un saludo para todos. Vamos a hacer el análisis de la semana, cuáles son las oportunidades de inversión que hay para este lunes 22 de octubre y la semana que recorre hasta el 26 de octubre. Vemos rápidamente las noticias el día del lunes. Hoy no hay noticias de alto impacto. Vemos que mañana hay un discurso importante sobre el gobernador del banco de Inglaterra. Vamos a ver qué terminan de decir sobre el Brexit. Es algo que se está comportando bien. La libra viene cayendo. Pues es lógico que después de separarse de la Unión Europea y ya vienen en los últimos ajustes, pues la libra sigue cayendo. El miércoles 24 de octubre, o sea, el miércoles, tenemos la emisión de tipos de interés del Banco Central de Canadá. Los tipos de interés. La idea es que suba un poquito el dólar canadiense. Vemos que los tipos de interés se esperan alcistas. Entonces, pues el USCAD, el LibraCAD y todos los que tienen el canadiense de segundo par, pues podrían bajar un poco. Sí, y tenemos el jueves decisión de tipos de interés en la zona euro. Se mantienen constantes. Eso es negativo para el euro porque eso quiere decir que si los tipos de interés siguen iguales, quiere decir que no ha podido recuperar la economía o que se mantiene estable y eso lo ven como negativo a los mercados. Y el viernes tenemos conferencia de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, y el Producto Interno Bruto analizado de los Estados Unidos. Para que lo tengan ahí en cuenta, Estados Unidos cayendo un poco, la libra cayendo un poco, el canadiense subiendo un poquito, según las noticias. Vamos a ver finalmente qué sucede. Recuerden que nosotros miramos las noticias simplemente para que la volatilidad no nos vaya a afectar un stop loss. Ok, hoy vamos a hacer el análisis en TradingView, debido a que tocó reiniciar mi computador y no he instalado los MetaTraders. De hecho, voy a aprovechar ahora para hacer el curso de MetaTrader 4 en instalación completa y configuración, para que lo tengan en cuenta. Esta semanita lo subo al Digital Lobby y vamos a ver si lo puedo subir el día de hoy. Bueno, vemos. Tengo seis pares en la vista de esta semana. Euro dólar, lo vemos viniendo a respetar la tendencia alcista que trae. Esta tendencia viene trazada desde agosto del 2018. Una tendencia bonita. Si lo vemos desde más atrás, es probable que también el precio venga a respetar estos niveles que viene haciendo acá anteriormente. Si ustedes trazan una línea de tendencia aquí, también lo van a ver. Entonces, viene respetando la línea de tendencia y la idea es que aquí tenemos una figurita bastante conocida en el mercado financiero. Es una figura de M de continuidad alcista. Vamos a ver si aquí finalmente una vela de confirmación nos indica que el precio podría llegar a subir. De darse de esta manera, podríamos esperar que el precio venga a tocar estos niveles de acá arriba. Estamos hablando de los 1.15.81, que es el nivel menos 0.27 de adoptivo. Para que lo tengan ahí en cuenta, si se llega a formar aquí la figura alcista, ya saben, con las velas japonesas, es un dólar en compra. Tenemos también por acá el neozelandés dólar. El neozelandés dólar. Déjenme que no lo tengo por aquí. NZD. NZD. USD. Aquí está el ICN. Aquí está. Ahí está, el neozelandés dólar. Lo voy a colocar aquí. Lo vemos. Era una figura bajista. Claramente lo veíamos en el marco de tiempo diario. El mercado viene trabajando en la tendencia bajista. Es lo que vamos a hacer. La tendencia la trazamos aquí. Listo. Perfecto. ¿Por qué la trazamos? Por las mechas. Por los cuerpos y no por las mechas. Es un mejor indicador. Es un muy mejor indicador. Lo que vemos es que si ustedes vinieran a trazar aquí lo que es un gráfico de líneas. Pues básicamente, momento. Básicamente en un gráfico de líneas podríamos ver que la línea de tendencia se traza por ahí. Recordemos que los gráficos de línea trazan lo que son los precios de cierre. Y pues ahí trazaríamos un mejor nivel. Listo. Ahí lo estamos viendo claramente como respeta la línea de tendencia. La idea es que en el marco de tiempo de 4 horas o de 1 hora nosotros veamos como la tendencia que traía anteriormente se rompe y genera un doble techo. Acá en el doble techo nosotros continuando con la línea de tendencia. Recuerden, lo primero es la línea de tendencia. Luego los patrones. Y finalmente pues trazamos los fibos y todo esto. Entonces miren la continuidad aquí. La podría dar el gráfico. Realizando una ruptura del retroceso. Ya rompe un doble techo. Y si trazamos el pivo, pues podríamos esperar que el precio cayera. Cayera bastante. Vamos a trazarlo aquí. Aquí está. A un momento. Ahí está. La idea es que los precios puedan caer de nuevo. Más o menos. En ese momento está un poco tarde para entrar. Ya entré el día de ayer. Ya lo monté en el Telegram. Y en el Instagram. Y aquí lo vemos. La idea es que el precio pueda caer acá hasta los menos 0.27. Más o menos un precio de 0.65. Lo que esperamos que caiga el neozelán de dólar para esta semana. Listo. Libra Yen. También lo tenemos aquí claro. Libra Yen viene con una tendencia bajista marcada. Se ve claramente aquí en el gráfico. La idea era tomar estas ventas desde arriba. Lo pudimos hacer en el marco de tiempo diario. Les voy a mostrar una figura que es muy conocida. Que es el hombro cabeza hombro. Sí. Aquí está claramente el primer hombro. Sí. De aquí. Un momento. El primer hombro. Vemos como momento. Aquí vamos. Perfecto. La cabeza. Aquí está bien trazada. Sí. Y la segunda cabeza. La idea es que pueda llegar hasta el mismo nivel anterior. Además que ese nivel va a coincidir con los niveles. Fibonacci. El mínimo es más alto. Coincidir con los niveles 61.8. Que es un precio muy, muy respetado del Fibonacci. La idea es que esto pueda venir hasta aquí. Y de aquí de nuevo tomar precios alcistas. De nuevo a los menos 0.27. Esa es la idea. Sí. Esa es la idea que nosotros tenemos. La idea es que esto pueda seguir cayendo. De todas maneras tenemos un buen patrón aquí. Hombro cabeza hombro. Viene cayendo. La idea es que lo siga respetando. Sin embargo también tenemos un doble techo que tiene ruptura. O sea las posiciones son bajistas por completo en el Libra Yen. La idea es que nosotros podamos seguir aprovechando. Estos. Este canal que se viene formando acá en la parte inferior. Sí. Y en la parte superior también viene el canal formándose. Entonces pues vemos como claramente podemos seguir aprovechando estos movimientos a la baja. Ya tomamos posiciones acá en la parte superior. Ahí están en el Instagram. Se los monté. Y bueno. Ahí vamos a ver que finalmente termina sucediendo. Si nosotros trazamos el Fibonacci. El último movimiento bajista. Vemos como el precio podría venir a llegar hasta acá. Es lo que nosotros esperamos. Tenemos el Fibonacci. Y la idea es que el precio pueda seguir cayendo hasta estos niveles. Nosotros realizamos ventas ayer desde acá arriba. La idea es que esto pueda continuar cayendo hasta acá. No ingresen a operaciones en este momento. Esperen si el mercado vuelve a dar un punto más alto para volver a ingresar. Aquí ya van a la mitad del movimiento y podrían cometer errores. Listo. Tenemos el Euro UD. El Euro UD. Aquí no lo tengo ni siquiera en el Trading View. Pero está bien sencillo de analizar. Lo que les quiero mostrar es que es un posible movimiento alcista. Tenemos aquí un movimiento fuerte al alza. Que se trae ruptura de la tendencia bajista que traía anteriormente. Y vemos como hay una tendencia alcista claramente marcada aquí. Es una tendencia claramente marcada. Y lo que nosotros podemos venir a aprovechar son estos movimientos pequeños. Aquí tenemos otra línea de tendencia que podemos venir a trazar. Aquí la vemos como claramente respeta una vez, otra vez. Tenemos una figura alcista. Bastante clara. Es una figura M. Bastante clara. Es un patrón de continuidad. Tenemos que esperar a ver qué sucede aquí. La idea es que esto pueda seguir subiendo. Si lo vemos en el marco de tiempo diario. Voy a revisar aquí para que ustedes lo puedan ver mejor. Aquí está el movimiento M bastante claro. Y la idea es que esto pueda reventar esta zona superior que tiene. ¿Sí? Y yo esperaría. Yo esperaría movimientos. Yo esperaría movimientos alrededor de los... Si compramos aquí, estaríamos esperando movimientos hasta los 1.65. 4.5 más o menos. 1.65. Estaría esperando yo movimientos de subida ahí en el euro australiano. Para que lo aprovechen, está buen punto de compra. Está buen punto de compra. Ahí tenemos en una hora también un movimiento de retroceso bueno. Una M más pequeñita. Está muy buen punto de compra. Es una M dentro de una M. Eso no lo pueden ustedes desaprovechar. Ya saben, si trabajan con este nivel de esta manera, ustedes podrían ingresar en el mercado. Estamos hablando con tranquilidad. Colocar acá abajo los stop loss. Estamos hablando de que por aquí podría ir el stop loss. ¿Sí? El take profit en una primera ingresa. Si lo hacemos en el marco de tiempo de hora, estaremos hablando de que el take profit podría ir por acá arriba. Listo. Esperemos a que cierre esta vela ahorita a las 10 de la mañana. Y subimos aquí la operación. Stop loss acá abajo y take profit arriba. Yo les recomiendo que coloquen el take profit súper arriba. Por acá. Miren que el movimiento aquí es pequeñito, pero acá podemos aprovechar un movimiento mucho más grande. Listo. Por ahí está EURAUD. LIBRAAUD también lo tenemos en la misma situación. LIBRAAUD ICE. Ahí está. Lo voy a buscar acá abajo. LIBRAAUD lo tenemos en la misma situación. Estamos en el marco de tiempo de hora alcistas. Superalcistas. Tenemos una línea de tendencia bastante clara trazada aquí. ¿Sí? No necesita eso mucha explicación. Ahí está la línea de tendencia bastante clara. Y bueno, también podemos trazar la línea de tendencia alcista para que sepan hasta dónde puede llegar ese mercado. ¿Sí? Ahí la tenemos. Entonces, ¿qué venimos a hacer? Pues simplemente buscar las figuras o los patrones que nos convienen. Y aquí vemos cómo el mercado viene haciendo las figuras y viene respetando la línea de tendencia. Y ahí es que esta línea de tendencia la puede respetar y que puede el mercado seguir subiendo. Es lo que nosotros esperamos. Es lo que nosotros queremos. Está en un punto bajo para volver a comprar. Excelente. Es lo que estamos buscando. Y aquí posibilidades de compra. ¿Cuál es la idea? Que nosotros podamos aprovechar estos movimientos. Aquí estamos viendo cómo el mercado podría llegar de nuevo hasta acá arriba. Y podríamos tener una buena posición en compra ahí en el LibraUD. Hablando de que las compras estarían por ahí. Y los niveles de Stop Loss estarían acá abajo. Y los niveles de Take Profit estarían acá arriba. Para que los podamos aprovechar. Listo. Y finalmente, pues tenemos el LibraDólar. El LibraDólar lo tenemos con los mismos movimientos alcistas que vienen comportándose anteriormente. Tenemos una línea de tendencia bastante clara. Vamos a ver si es de acá atrás un poco mejor. Vamos a ver si el mercado aquí termina respetando la línea de tendencia. O no la termina respetando. Vamos a ver. Un momentico. Aquí está. Bueno, entonces aquí está la línea de tendencia. Por ahora parece que la está rompiendo. Tendríamos que ver si el mercado termina de romper o no termina de romper esa línea de tendencia. De momento la rompen. De momento seguimos bajistas. Y pues la idea es que este mercado pueda continuar cayendo un poco. En el caso de que esto continúe así. Si nosotros vemos un trazado del FIBO. Del punto más bajo al punto más alto. Nos da ruptura. De los niveles 61 y 72. Lo que podríamos hacer es esperar a que el precio venga de nuevo a la zona superior. Y de acá buscamos ventas. Buscamos ventas más o menos a los menos 127. Estamos buscando ventas más o menos hasta acá. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros teníamos planteado para esta semana. Esperemos muy bien. Que ojalá nos dé este retroceso para poder ingresar. Y bueno, ya saben. Mi nombre es Andrés Zúñiga. Fundador de TagTrade. Nos vemos en la noche. Vamos a tener el análisis en vivo por YouTube a las 8 de la noche. Y esta semanita nos vemos en el entrenamiento en Bogotá. Y la conferencia que tenemos el jueves en el Cerco Hotel Richmond Suites en Bogotá. 7 de la noche el jueves. Y nuestro entrenamiento empieza este sábado 27 de octubre del 2018. Entonces ya saben. Solamente nos quedan dos cupos para que estén pendientes. Y bueno, la casa llena como siempre. Un saludo bueno y nos vemos en la noche. Chao, chao. Espero les sirva todo esto para la semana. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.